Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista y Poli Terigoyen 1221. Sí, los primeros pasos en realidad se reúnen el equipo, que es lo principal para ver con cuántas personas contamos y demás. Nos contabilizamos y se empieza a dividir por grupos. Abordamos la zona geográfica donde tenemos los casos, porque en este caso vamos a abordar más de uno dentro de todo este bloqueo. En base a eso ya se empieza con el tema de la entrevista que uno viene a hacer, casa por casa, más lo que es, nosotros ingresamos a la vivienda, vemos si en el patio hay reservorios, se le da la educación a la persona, al vecino. Se le explica la importancia de lo que es la fumigación y sobre todo de las medidas de prevención. Esto que tiene que ver con el descacharrado, de ver en su casa si tener reservorios, envases, cosas que puedan tener agua y obviamente generar larvas, que es el problema principal, y mosquitos. Una vez que eso se toma los datos del paciente, se hace la búsqueda de febriles en caso de que haya otros pacientes que tengan síntomas, ingresan los fumigadores a fumigar la parte externa de la vivienda, o sea, su patio, y si la persona accede, que esperamos que el vecino colabore con nosotros, lo que es la casa. ¿Interiores también? Interiores también. ¿En ese caso la gente tiene que salir todo de la casa o cómo es? Sí, en realidad tiene que salir una media hora, ventilar y después volver a ingresar. En caso de que tenga mascotas, eliminar el agua donde tiene bebedero y el recipiente de los comestibles de la mascota y nada más. ¿Cómo lo toma la gente? La verdad que bastante bien, tenemos muy buena recepción, ya ahora que ustedes se han encargado de esto de la difusión de los bloqueos, la gente ya también está más confiada, sabe que nosotros estamos realizando estas tareas y muy bien, la verdad que nos deja ingresar al domicilio, colabora, entonces la idea justamente es que se vayan subando y que el mismo vecino nos ayude en esta tarea. Bueno, hagamos la diferencia entre la famosa fumigación por aire con la camioneta y el bloqueo, que por ahí genera alguna confusión. Sí, justamente hace unos minutos estaba la camioneta acá. La fumigación espacial se llama con máquina pesada, que muchos le dicen termoniebla, que en realidad es como una nebulización espacial de lo que es el producto que se utiliza. Esta fumigación espacial se utiliza en lugares donde ya hay bastantes casos, donde realmente tenemos que hacer que la zona y la parte externa de ese barrio esté cubierta, con lo cual se hace la fumigación espacial. Obviamente que eso tiene unas condiciones óptimas para realizarse. Tiene que haber poco viento, no tiene que llover, bueno, de hecho la lluvia también para la fumigación en domicilio también es un inconveniente, digamos, pero eso sería la fumigación espacial. La gente está ávida porque vayan a fumigar en su vivienda, ¿cómo es el tema? Bien. Se llaman de todos lados, en definitiva. Yo le quiero explicar a la gente que es importante lo del bloqueo, ¿sí? Porque yo puedo fumigar una vivienda, pero si el mosquito, el mosquito adulto, vuela a 100 metros. Si yo no fumigo 100 metros a la redonda o por lo menos bloqueo todo lo que es ese barrio, pueden quedar largos o pueden quedar mosquitos. Entonces directamente es eso a lo que uno apunta, que no es solamente fumigar la vivienda. Otra cosa, la fumigación no es la solución definitiva para este problema. O sea, esto tiene que ver también, es un mosquito que se cría en ambiente domiciliario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es parte de la responsabilidad que uno, de lo que puede llegar a tener y desarrollar la larva el mosquito. Entonces, uno puede fumigar, pero si no tenemos las otras medidas, la fumigación no es el 100% efectiva para el combate.